Ella cuida mucho sus palabras, pero yo creo que aquí lanzó una puñita, ¿no? Porque eso del karma, la ley de correspondencia, lo que siempre las cosas hechas. Pero bueno, la historia de ellos, de Alma y precisamente Edwin, ellos se conocieron en el 2014. Él fue a cantar a un programa donde ella era conductora. La relación duró tres años aproximadamente y se casaron. Y a los dos meses y medio aparece Kimberly Flores, a los dos meses y medio de firmar su matrimonio. Es allí donde finalmente él se enamora de Kimberly y no solamente saca de la casa a Alma, sino que además se casa muy pronto con Kimberly. ¿Sacó también a Alma de una casa? Sí. Ah, no, pero el de una es un hombre de mudanza. Le encanta que haga la vida de la casa, exactamente. Y fíjense, Alma ha dicho en algunas ocasiones, ha hablado en detalle de esta relación, a pesar de que siempre le preguntan y siempre trata de ser prudente. En algunos momentos sí que dijo que fue una relación muy, pero muy tóxica. Y ella incluso dice que bendice a Kimberly, porque gracias a Kimberly, ella ya no está en una relación tóxica, tomó terapias, aprendió a quererse a sí misma. Dejó de estar en esa relación tóxica gracias a Kimberly. Y mira qué interesante su manera de ver las cosas, porque en lugar de decir, me robó el marido, ella dice, ahora soy mucho más feliz. Me libró de él. Y obviamente a Edwin sí lo hemos visto un poco tóxico con Kimberly, ¿no? No tóxico, quizás enamorado, quizás intenso. Mira, a mí me parece que ella, Alma Cero, siempre ha mantenido la compostura. De hecho, esta frase es de ella. Lo más importante para ella es estar con su alma, ¿no? Haciendo un poco alusión a su nombre. Y es una mujer que ha sido siempre como muy educada, muy discreta. De hecho, en el 2017, cuando se separa de Edwin, por culpa supuestamente de Kimberly Flores, ella nunca habló mal de él, porque ella decía que antes de empezar una relación amorosa, Edwin y ella eran muy buenos amigos. Entonces, siempre la hemos visto como muy espiritual, muy en dama, muy en fina. Y lo que me encantó es cuando dice, pues yo a esa señorita no la conozco, ¿no? Y tiene toda la razón, porque lo que no fue en su año, pues no le hizo daño. No es culpa de Kimberly, sino de él. No sé de quién es la culpa. Yo creo que no, no estoy de acuerdo contigo, Juanma. Cuando una pareja o un matrimonio se fractura y viene una tercera persona, no hay que echarle la culpa a nadie. Yo creo que son decisiones que uno hace como adulto. Y definitivamente, si entró otra persona, es porque no estaba realmente consolidada. No era su lugar, definitivo. A ver, mi querida Aileen y el gran prestigioso jefe de contenido de Juan Manuel. ¡Ay, Dios! ¿Qué fue? ¡Ay, qué miedo! Dudo, dudo, dudo mucho de este amor. A mí me parece que hay una lucha de poderes, hay una lucha de egos. Esta relación desde un principio fue tóxica entre Kimberly y Edwin Luna. Me parece que el papelón que hizo Edwin Luna hace una semana, extrayéndose a su mujer de la casa, de los famosos, eso fue un papelón que nunca en la historia de la televisión había visto, ni se va a repetir. Que tú vayas a buscar a tu mujer por celoso. O sea, es que es una cosa que yo todavía no puedo dormir a veces. Yo pienso, ¿cómo tú puedes ir a buscar a tu mujer? Si tú aceptaste que ella estuviera en un reality show, tú sabías muy bien los riegos que ibas a sufrir. Y él, Edwin, es un hombre inseguro, para llamarlo de alguna manera. Y lo ha demostrado porque con Almacero tuvo los mismos problemas y en todas sus relaciones amorosas ha mostrado que si tiene una inseguridad a su lado femenino a veces le florece un poco más. Y él, ahí, es donde tiene que fortalecerse como hombre y hacerse sentir. ¿Cómo? 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 ¿Qué es lo que tiene un poco inclinada el desarrollo de la hormona femenina? ¿Tiene su femenidad muy desarrollada? Pero eso no tiene nada malo. Mira, Julián Gil lo acaba de decir, pero Julián Gil lo dijo de una manera errónea. Porque tener tu lado femenino no quiere decir que tú laves y planches. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.